Yo quiero que se case Lailita con el hijito de la... ¿Qué me pido? ¿Qué me pido? ¿Y esa es la lluvia más que tú te vas a filtrar? No, tú eres la neta Hola, Lailita baja, aquí te presento a un amigo Bueno, mucho gusto, soy Stary Hola ¿Conocieron? No, nunca te he visto Bueno, Lailita, aquí vino pues el joven ¿Te acordarás? No sé Es de mi amiga, la María Dolores, que tengo una amiga ¿Te acordarás? Es el hijito de la tita María Dolores ¿Te acordás? Sí, sabía venir acá Sabía traer maíz Nunca he visto Y yo sabía regalarme chocos Ya Y la tita sabía ir contenta Y yo con el maíz me quedaba contenta aquí Ya Es el hijito Ya Entonces, bueno, con la mamá somos amigas Yo lo que estaba pensando era Yo quiero que cases con el joven Hasta he pensado rescatar Más antes las costumbres eran así Como a mí me, o sea, la cultura me gusta rescatar Tener la cultura, seguir para adelante Entonces, este matrimonio, como Ya pasa, edad ¿Cómo se decir? Ustedes ya están haciendo chuchucas Entonces, ya por eso yo he pensado Al hijito de mi, de mi amiga Me cae bien Pero yo he conversado con tu papá Y tu papá me ha dicho Diciendo que yo quiero que se case Lailita Con el hijito de la amiga María Dolores Y a vuelta, papi dice Yo no quiero que case Dice, un momento Pero después dice que tu papá Lo que me dijo, facilito Me dijo Me dijo, Esperancita Dijo, tú sufriste con Para traerse al mundo Tú sufriste cuando nació Lailita Tú cargabas, tú vasos de lactar, todo eso Entonces, lo que piensa Y si es que Yo sí conozco, dijo A la María Dolores, esa amiga de los dos Entonces, al hijito también sí conozco Dijo, es educado Dijo, es amable Dijo, sabe saludar Dijo, a papi, sabe saludar Es que dice Es que dice No, José, buen estar Espero siempre Es que es educadito Es que sabe dar la mano Todo así Entonces yo digo Esa educación viene desde la casa Desde el hogar Entonces, ya vuelta Yo quiero igual Tú no conoces a mi amiga No, ni siquiera sé ¿Cómo no vas a estar haciendo casar Con alguien que me conozco bien bien? Yo sí te conozco, Laila He visto tus videos Así Ah, pero tú vayas Soy tu padre Y tú te piensas casar conmigo Así, bueno Porque yo no quiero Yo ni siquiera lo conozco Pero Laila Ya que tú no encuentras Ya te sigo encontrando Madre Bueno, ya que no buscas Ya que no tienes fin de cruz Ya vuelta Yo como tu mamá Como dice que Yo he de hacer todo por ustedes Entonces aquí también Este matrimonio Yo mismo quiero ir buscando al joven Pero yo mismo Ya le voy a pedir a mi amiga también Que al joven le enseñe bien Que le trate bien a mi hija Que le quiera bien a mi hijo Hasta quisiera Cuando hay unos videos también Apoye Después ya vuelta No vaya a querer Vaya a hablar Te vaya a sacar De esa vida De los videos A veces Ellos mienten Lailita Tienes que ser viva, viva Y él piensa que me va a apoyar Pero él dice que es tu padre Porque es un hijito De mi amiga Yo sí pienso que le voy a apoyar ¿Tú me vas a apoyar a mí? Obvio Pero si ni me conoces Ni no No, es que siempre Sí, he visto todos tus videos Y me gustan bastante Y me gusta como eres Como a ti A mí A veces te pones feliz No te creo Es una desgracia No, no No va a hacer eso No sé Pero oiga joven Ya vuelta su mamita ¿Qué dirá? Buena de decir No Claro Como son Sechas amigas Y después ya vuelta Con la mamita También he pensado La Tiago Es bien amable Mi amiga Es bien amable Ella todo ha de saber Así para las costumbres Para rescatar Debe saber Ella es mi amiga Capaz Capaz Mami Eso es el sude Que ni la época Del abuelito No haya sido así No A mi mamá Se ha hecho eso Le ha querido Bueno A la abuelita Ya Pero yo Ya estamos en otras Te voy a decir algo más Cuando uno se enamora De la persona Más mal Tu papá Bien bravo Sabes Y eso no me gusta Y ponganme Enjo en eso Así es sonriido Es siempre Yo he visto Hasta en las calles Es así sonriido Eso no te preocupes Leila Porque se agarrar Se trabaja en el campo Pastar Los pelos Mira que bonito Cuando tu abuelo sabe En cambio tu papá Mami yo le dije Yo no quiero tocar en el campo Yo le he dicho Yo en quito si algo Y además yo Ganar con quemar Ganar Tú no vas a trabajar En el campo El joven Yo se voy a mantener Rayla No te preocupes Estás ganando la fraternidad Piensa así Como yo Mi papá Estaba pensando lo mismo Yo sé que estoy viejita Pero no es para que me ande Buscando novia o marido Pero yo te ayudo Yo te ayudo Las mamás Si es que te duele ese brazo Algo te pasa con ese brazo Que digamos Que toca operar Yo te digo Lailita Toma un brazo ¿Cuál quieres? Pero mami Si usted mismo ha sido De las personas Que ha dicho Que jamás Han habido Obligar a casar A sus hijas Pero aquí yo A mí me gusta rescatar Las costumbres ¿Qué costumbres? Les Esta costumbre se había ¿Por qué no estaban aquí Los papás de él? Si es que No sé Si se iban a venir Pero dice Con el cuy Claro ¿Y para cuándo Según usted van a venir? Para este sábado Hoy Este sábado Ay, déjate de conocer Por lo menos ¿No será mañana Pasado que conozcan? ¿Qué conozcan? Ay, qué Qué No sé Puede ser así Verás Las cosas imprevistosas O sea Los previstos Salen mal Entrevistas Salen mejor a veces ¿Por qué no le... Ah, bueno La miscripción ¿No? Ya Pero, pero Leilita Tú andas nomás para acá Para acá Con ese carácter Aquí mismo voy a hablar No tengo que decir Tú tienes un carácter Muy fuerte Ya escuchó Entonces ¿Así le quiere? Sí, de verdad Leila Yo sí quisiera Que me des una oportunidad Porque Claro El primer año No nos debemos Estar bien Pero luego Sí me hace que ver No, amigo Lo siento mucho Pero yo no me... Yo no tengo Esos pensamientos De casarme todavía Así que si algo Podemos Tal vez ser amigos Pero casarme mal Y está mal No 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 Yo quiero cuy también Ya Sabes decir Tu papá también quiere comer cuy Entonces creo que Como es mi amiga Hay que traer Un montón de cuyes Vamos de comer Yo le compro cuyes Si quiere Pero yo casarme así Y todo ¿Cuánto piensas comprarme? ¿Cuánto traiga de traer Algunos? En cambio Tú me has de comprar Un cuy Eso Uno No queremos Ya por poco decir Me va a quitar la fachalina Para decir Que se va a casar No No Ahorita se casan Nomás sin quitar La fachalina La fachalina Eso es de otra forma Eso es de otra forma ¿Por qué está haciendo Otras cosas? Qué vergüenza Cogió el muchacho No Eso es por lo que Si no se conoce Sin más de ir conociendo Poco a poco De verdad Porque yo tampoco Soy un chico Que toma Hace trabajar Y buen partido En mi vida No le he visto El muchacho Por eso mismo Porque no sale Ese hijito De mi amiga Es más garantizado Es el amigo ¿Quiere que me case? Yo no me quiero casar Estoy todavía joven Según yo Pero yo pienso Que mi amiga Va a contentar O sea Entre las amigas Vamos a hacer Con sueguitas Yo no lo conozco Muchacho El muchacho Puedo estar diciendo Sí, sí, todo Y después vaya a ser ¿Quién sabe cómo? No, no, Laila Pero sí me vas a ir conociendo Pues No nos vamos a quedar Solo aquí Lailita El joven Dice Hasta con este Monto aranja Puede cortar césped Si tres de acá también Todos saben Eso es bueno Todos saben ¿Por qué está haciendo eso? O sea ¿Qué? 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 No me estás desturbando Yo quiero que crezca La familia más Estuviera esto Bueno, no Ahí quiero Vamos a estar buscando Y yo se digo Qué chistosa No digas esas cosas Sí, eso Tú eres el sacrificio De la familia Tampoco Yo, o sea Sí me he querido casar Pero no ahorita Estoy joven todavía Pero siempre hay una primera vez Estás joven Yo también buscala entonces No, yo Ya después Después No, pues en orden toca ir Como dices Tu hermana ya tiene novio Entonces ya tiene Pero ya vuelta Como estás No me estás andando solita Para acá, para arriba De arriba, para abajo De abajo, para arriba Entonces yo te doy Buscala Ya tienes un compañero, Laila Y dice Ya no me tienes que estar llevando ¿Qué es mejor Que andar sola Que acompañada Mal acompañada ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Qué vergüenza con el joven? Te da vergüenza Claro, ¿por qué? ¿Por qué le da vergüenza? ¿Cómo vas a estar buscando Para que se case conmigo? Buscas mismo No busqué El joven Yo conozco desde Guamrito Venía con mi amigo ¿Por qué no lo conoces? No, no te acuerdas ¿No? Como mi mamá sabía venir Pues ahí Jugando ¿Qué? Sabía traer pan Sí Eso no era gratis Eso Sabía traer un dólar de pan Pero no Te salía del café también ¿Y qué pasa si no me quiero casar? No Tienes que casar Pero si yo no quiero ¿Cómo vas a ir a casar conmigo? Pero el joven El joven tampoco te conoce Pero dice Bueno, eso es buenas señas ¿Pero qué pasa si no me quiero casar? Ya alguien lo quiere El niño lo conoce ¿Y quieres vivir soltero y tal? Yo, pues sí Porque no lo conozco Si lo conociera Todavía dijera Bueno, no sé cómo es O titúres y tal No, pues eso no importa No, pues eso no importa Él mismo ya cuando vivan Cuando ya casen Cuando firman El civil Ya has de ir conociendo Poco a poco Te va a querer Él mismo Y Milano está diciendo Yo te voy a querer El primer año dice Que hasta conocer No va a funcionar bien Pero después ya te va a conocer Y va a funcionar Sí, sí ¿Sabes? 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 Yo me he de casar Con alguien que yo quiero Con alguien que yo vea Pero es que no tienes A nadie, pues Por eso mami Ya te consiguió Uh, hasta que quieras Hasta que consigas Uh, Dios Vas a quedar Vas a quedar solterona Quizás encuentres El amor de tu vida Ese paso que vas En el asilo, Leis No sé Oh, qué vergüenza Con el muchacho, mami Ay, sí No tengas vergüenza Igual ya ¿Qué va a ser? Es así como yo Bien alegres Esa es bien alegre Te va a querer No, si te vamos a tratar bien Mi mamá también Si te conoces Si te va a querer mucho Por mi veo Dice Igual te haya visto aquí Pero dice que Por mi veo te conoce No, no, yo no mamita Ay, sí, si no le puedo Hacer caso Yo no me pienso Catar con alguien Que no conozco Y por eso Está dejando la ciudad Pero lo que Queremos ¿Cómo es cuir? Yo no le compro La lluvia quiere cuir Yo le compro Si quiero Pero no, no Pero discúlpame Pero no, no Es que no es así De eso también No se preocupe No, señora Porque yo estoy pensando Traer dos toros Y así Todo para venir Con toda mi familia Porque si Si le conozco Pues a ella Y por eso también Estaba aquí Ya ves Eso está más Dos toros Dos toros Venga Diez toros Yo no me quiero casar Porque no sé quién es Es de dos toros Podemos encargar Donde mi papá Ya oyeron La idea Si me conoces Cuando éramos pequeñas Sabemos jugar Lo que te fuiste a Quito Nomás estás hecha La que no me conoce ¿Sí sabías jugando? Sí Ya te dijo Dios sabía Pero jugaban ustedes Hasta el jovencito Sabe a ir a cosechar Arbas arriba Ay con papas Arbas Que siendo también Bueno yo no he convivido Con él No lo compas ¿Cómo vas a convivir Si están con mis cien Pero cómo vas a conocer Unas par de horas Si ya para el sábado Dices que va a venir Mediano Pero no dices Que no te vas a casar Entonces ¿Qué estás diciendo Mediano? Pero estoy haciendo Nera mami ¿Cómo vamos a...? Cállate Rubio Ay Pero lo que yo quiero El cuy ¿Qué? Yo le compro cuy Si quiere Pero a ti no Pero unito Nunca en mi vida Me imaginé Que mis padres Me estén buscando A la pareja No mis padres Madres Bueno entre madres Como se estén arreglando Ahí Quiero que tengas Un hogar así Que pensar No quiero No quieres No Tienes que querer Y esta vez Yo también he estado Hablando con tu mamá Pues ya para poder Venir acá Y pedíte la mano también Para pedirme la mano Entonces yo le dije Ahora si estamos juntos Recién estábamos desayunando Y Lailita está en la casa Si es que quiere ¿Por qué salía Haciéndome arreglar? Por eso dije Que te bañes Que te pongas suapa De todo Cachosa Estás andando Pues yo te dije Arreglate Vamos Te dije O sea Si vamos Yo no tengo que irse a ningún lado Laila Laila En tus títulos También he visto Que te gustan los chicos De sombrero Así bien bonitas Y ya pues Yo también me vine Con sombrero Con mi camisita Así Para gustarte Pues al menos Qué bendición La iliciatur No se apruebe ¿Por qué pide mucho chiquito? No sé haciendo también Pero yo no me entiendo O sea ¿Cómo van a estar diciendo De un momento al otro Que ya me voy a casar? Que estás lista Y en la iliciatur Yo voy a traer Hasta algún tiempo Si es que van Unión libre Te amo Mami Estoy diciéndola ¿Qué le pasó Mami? No sé Pero si te preocupas No te preocupes Porque con mi papá Puedo hablar Para que hoy mismo Vengamos de pedido A la sed civil No, no, no No, no No, no No, en serio Digo yo No, en serio Laila En serio Ah, trata de aceptarme Porque algún dato Que tú eres de la época De mis abuelitos Creo que estás así No, pues Pero es que yo Te quiero más preferible Hacer esto Que estarte conquistando Y para el tiempo Mejor más rápido Mira, qué bonito El chico Pensa bien Bien, bien Bien Pensa ¿Por qué te haces durar? ¿Por qué? Yo pensé Que vas a contentar Yo contento A mi vecino Lo conoce Tal vez si lo conocieras Pero no pensara Ah, pura Sí, es este año Muy apagasto Cásate Lluvia, entonces No, tú Cásate No, pues Lailita ¿A usted le quiere El joven extraño? Pero no ¿Y ahora qué haces? Estamos separados O sea, es que yo también Siempre me he llevado Con tus papás Aquí Con la comad Y el compadre También sí me he llevado Siempre he estado saludando Así No, no se trata Yo no, yo no La verdad no El saludo es más Más bueno Hay unos guambritos De todos Upas, upas De todos Niki Conociéndotos no quieren saludar Al menos en la calle La cara saben poner a un lado Así bien Arriba saben O si no se cruzan la calle Para no saludar También Y después La otra vez me dijiste Que un joven nos conoce Que ha dado vergüenza Que ha pasado sin saludar Así te dicen Los mismos jóvenes En cambio Este joven Siempre sabe saludar Antes de la otra vereda Sabe estar retirando la mano No, igual no Así estire o no estire O no salud Igual yo me empiezo a pasar Lo siento amigo No, no Ya me viste a perder tu tiempo No seas más severita Mami, ya de ser Dígame ¿Por qué está haciendo eso? Yo no me voy a cortar Ay, soy Leila De verdad Viene con muchas intenciones Acá Claro Tú dices Que no me conoces Claro O sea Ya porque tú Fiste aquí También estás así Pero yo siempre He estado pensando en ti Y queriendo saber de ti Y siempre le he preguntado A tu mamá Le he preguntado por ti Cómo estabas Si estás desayunando O cualquier cosa Me he preocupado Y esta vez He estado hablando Con tu mamá Ya para poder venir Para estar contigo Claro Al principio Sé que no me vas a querer Ni nada Pero sé que Estando juntos Ya vamos a poder salir adelante ¿Qué habló el momento? Pero Pero Lainita El joven habla bonito Nadie te puede hablar así Ya ves Recién O sea Dices que no conoce Pero Una persona Quedará calladito Hasta lo que dices Hasta dices No mames No mames No mames También llámate El joven Pobrecito Te quiere Te ama Eso es bueno No chico O joven ¿Cómo te llames? No sé No Hasta ya te avisaste el nombre No te olvides El nombre de tu hermano Bonito mismo Estalincito es Niño Estalic Esposo Estalic ¿Qué estás hablando? No mames Disculpa No me quiero casar No he pensado Casar Ni este año Ni el próximo Ni el próximo Entonces Si es que Esperas cinco años ¿Cómo que si Esperas cinco años? O sea De ley Me tengo que casar Eso quiero Quiero cuidarse Y ahorita para el joven Y ahorita el joven También no quiero Que busque otra muchacha Para usted Pienso yo No gracias No mamita No vas a casar No Yo te quiero casar Con las cosas Y ya se pasó yo Ay si nunca En mi vida Se me había pasado Realmente Pero rescatemos No más la herita Acostumbramos A otras herritas Que se casen A sí misma Ahí va a ser más mejor Un chico que sabe Harar Un chico que va a dar Una yunta Para nosotros Así Un trabajador Hasta dice Que voy a trabajar A agricultura Yo ni vivo aquí mami Y además No, no, no Yo no te conozco Lo siento Pues te voy siguiendo Pues aquí No pasa nada Mira Eso también es bueno A veces no les gusta Ir a Quito ¿Qué estás? En serio Laila Escúchame Escuchando estoy Pues lo que están hablando Yo no sé Desde pequeño Cuando sabíamos jugar Acá Donde sabíamos Haber ir Donde la vecina En la tienda También igual Sabíamos comprar dulces Pues no te acuerdas Yo ni venía Ni me acuerdo La verdad Ya también No Pero cuando tenías Chiquitita hace de tres años Como ha de ser Un mayor Un año Por eso se acuerda En grado Tú dices No acuerdas No acuerdas No mami No acuerdas Luego de eso Eso de los siete Ocho años Creo que te fuiste Pues aquí Y de ahí Yo simplemente He estado pensando en ti Claro Al principio No era nada Pero luego Luego dije Ella tiene que ser Mi esposa Y por eso No estoy Veniendo acá Estás mal No está mal Tú parece que estás más mal Está mal Yo no me voy a casar Comien No, si es en serio Y ya Hablando de verdad No, oye No, no No, mami Yo no me quiero Si, si Por favor Quédate No Yo no me voy a casar Mami Yo no me voy a casar Pero si quiera Mira Mira No, no me voy a casar Laila Mira 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 Ay, amor Dios Laila No le dejes así Mira Lailita Por Dios Pero mira Si quiere El color que es Mira Mira Y es tu color favorito Siempre te ha gustado Este color No, mami No me quiero casar Pero ni siquiera A ver No hay nada Esto es una No, no, no Es una Broma Mira Eso está vacío Eso está muy grande Ay, Dios Es tu 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 No está nada Sí Es tu Bueno Actuación Esto Bueno Mi querida Mi querida Gente Esto fue Una broma Nunca 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 En la vida Ni por más Que yo tenga Algo en la cabeza Ni por más Que esté Lo No puedo Hacer A mi hija Esto Sino que Mi hija Mismo Me gusta Mucho Haciendo Bromas A mí Entonces Yo también Tenía que Hacer Una broma Que a ella No le gusta Ojalá Que ya se Terminen Las bromas Que no Ojalá Que no me Haga Las bromas Ahora Jovencito Muchas gracias Nosotros Nos hemos conocido Pero su mamita No hay Y además El nombre De su mamita No ha de ser ¿Quién es? ¿Quién es? Ah es un amigo Amigo de la lluvia Sí Amigo de la lluvia Si acaso Si me quieren Matrimonio Con estas Vocebes Esto solo era Una broma Laelita De gana Empiezas a negar Mejor era De que digas Rápido Que rebuena Perdón No Mía Esto del panarravito Bueno Muchas gracias Genial Si te la creíste Es una pinche lluvia Hasta luego Gracias Gracias Amigo Están Chao Ya saben Aquí les espero ¿Qué es eso?